Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al inicio de este nuevo ciclo de Aquí se Debate, un ciclo constituyente. Vamos a conversar sobre la nueva constitución que soñamos para Chile y vamos a conocer también en cada capítulo a algunos de quienes van a ser los candidatos a escribir esa constitución, algunos de los candidatos a la convención constitucional. Presentamos de inmediato a nuestros invitados de hoy. Esta noche en el panel de Aquí se Debate está la abogada y candidata por el Distrito 10, Laura Albornoz, quien postula como militante demócrata cristiana. Comparte panel con Daniel Stingo, abogado, candidato por el Distrito 8, postula como independiente en lista del Frente Amplio. Completa la mesa el también abogado Alejandro Fernández, participará como independiente en la lista de Chile Vamos y apuesta por quedarse con un cupo en el Distrito 13. Ahí está nuestra candidata y nuestros candidatos de hoy. Bienvenidas y bienvenidos, Daniel, Laura, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Vamos a partir con algo que hemos llamado en un minuto, por qué quiero ser constituyente. Cada uno de ustedes va a tener un minuto, por orden alfabético, para decirle a quienes lo están viendo por qué ustedes quieren escribir la nueva constitución. Partimos con Laura Albornoz, un minuto. Súper bien. Hola, soy Laura Albornoz, soy abogada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quiero participar en este momento histórico redactando la nueva constitución para no solamente consagrar en Chile un Estado social de derechos, sino también para reformar y modificar el modelo neoliberal que ha estado afectando y lucrando con las vidas y las chilenas. Y además quiero participar en este desafío de cambiar el país, particularmente a través de la constituyente paritaria. Fui ministra en el primer gobierno paritario de Chile y hoy día en esta constituyente paritaria creo que podemos avanzar mucho más en la consagración de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Laura. Alejandro Fernández, un minuto. Bueno, soy Alejandro Fernández, voy por el Distrito 13. Bueno, como dice muy bien Laura, quiero participar porque es un hito histórico poder hacer una constitución de forma democrática y el principal tema que me interesa impulsar es el acceso a la justicia. Creo que hablamos mucho de derechos, estamos llenos de catálogos de derechos, pero finalmente cómo los hacemos efectivos. Ese es el gran problema que tenemos hoy día. En ese sentido tenemos que buscar instrumentos para que todas las personas puedan acceder a la justicia y no solamente aquellos que tienen los privilegios para poder tener un abogado o no solo los privilegiados que tienen la oportunidad de estudiar Derecho. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Daniel Stingo, un minuto. Sí, a ver, yo me sumo a lo que han dicho ellos así que no digo nada. No, mentira, tengo algo que decir. Sí, yo quiero cambiar Chile como mis dos compañeros acá. Va a ser meofobia porque a veces todos pensamos lo mismo. No, no, no están así. Pero sí creo que hay que cambiar el sistema neoliberal, creo que hay que enterrar definitivamente la constitución de Pinochet. Y porque yo estoy acá es porque el cliché que te dicen te lo pidieron, bueno, a mí me lo pidieron mucho. Yo di muchas charlas para el apruebo y entonces la gente te pedía tres días. Y entonces después ya formamos una institución, un medio que se llama La Voz de los que Sobran, y empecé a dar charlas y cosas, y entonces dije ya, 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 voy a estar ya. Es como que me ha sobrado, ¿no? Pero es que es verdad. Muchas gracias, Daniel. Gracias a los tres. Queremos ver una pequeña nota de introducción y luego vamos a conversar la conversación, el debate con estos temas y otros que son importantes para discutir hoy. Yo tengo un amigo que es tan desafinado. Políticos, dirigentes, humoristas, independientes, artistas. 2021 es un año de elecciones, pero ahora hablamos de una inédita. La batalla por la convención constituyente inicia el 11 de enero. La historia comienza en noviembre de 2019 con el histórico acuerdo por una nueva constitución. Una constitución 100% democrática. Estaba un poquito estresado, ¿me entiendes? Emocionado. Ni siquiera podía doblar los papeles. Vamos a tener un gran cambio hoy y esto recién empieza, cabrón. Eso, 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 eso. Espero poder estar viva para verlo. La opción aprueba razón las urnas. El 11 de abril se elegirán a través del sistema electoral proporcional actual 155 convencionales, representando un total de 28 distritos. 17 escaños estarán reservados para pueblos originarios y la convención se instalará entre mayo y junio de este 2021. Ahora hagamos un zoom en esos convencionales. Cada uno de ellos recibirá un sueldo de 2,5 millones de pesos. No podrán postular a cargos públicos hasta un año después de terminado su trabajo en la convención. Las normas de la nueva constitución deberán ser aprobados con un cuórum de dos tercios y tendrán un plazo máximo de 12 meses para escribir las normas de la nueva carta magna. Les deseamos el mayor de los éxitos como futuros convencionales. Desde La Moneda se sumaron refuerzos a la carrera constituyente de Chile Vamos, en lo que juega sus últimas cartas y pactaría con el Republicanos de Castro para llevar una sola lista de candidatos. En el otro lado podrían llegar sorpresas de último minuto y candidatos que dejan con polémica al Parlamento. Pero de unidad hay poco y nada. Pero estábamos dispuestos a la lista única, lo que ha sido totalmente desahuciado por el Partido Comunista. Hay sectores, al menos dentro de la oposición, que no están convencidos de la necesidad de generar un cambio más estructural a este modelo. Para los independientes, cada minuto cuenta el momento de conseguir los patrocinios necesarios para lograr la inscripción. Y si usted quiere ser parte del proceso, solo necesita su clave única y acceder a CERVEL.cl. La inscripción en el CERVEL iniciará el periodo de campaña y, sí, los constituyentes también tendrán franja electoral que iniciará en marzo. Por ahora, los ojos están puestos en ese 11 de enero. Plazo límite y jornada de inscripción ante el CERVEL, lugar que nuevamente podría ser testigos de historias de caos, apuros y clásicas negociaciones de último minuto. Ahí estaba la nota de Josefina de la Fuente. Muy importante, el próximo lunes se acaba el plazo para inscribir candidatos y, por lo tanto, también para poder patrocinar candidatos independientes en caso de las personas que quieran hacerlo. Quiero partir con algo que dos de ustedes plantearon. Tanto Laura como Daniel dijeron, una de las razones para ser convencionales, quiero terminar el modelo neoliberal. ¿Cómo se termina el modelo neoliberal desde la Constitución, Daniel? O sea, el primer paso ya se hizo. Esta Constitución a la basura. O sea, esta es la que consagra el modelo neoliberal, el Estado subsidiario, etc. Esto ya no va. Entonces, ya tenemos el primer gran paso dado. Y en ese sentido, mi convencimiento es que es muy bueno que el 25 de octubre ese casi 80% haya dicho no queremos más neoliberalismo, no queremos Estados subsidiarios escondidos en la Constitución. Yo creo que el primer gran paso se hizo. Segundo, ya después de la nueva Constitución, empezar con los derechos sociales, digamos, que también mencionaba Laura, un catálogo que obviamente no puede quedar en el catálogo. Yo leí hace unos días un artículo que hizo Alejandro y que decía que había muchas constituciones que no necesariamente los catálogos de derechos sociales se implementaban después. Bueno, la idea es que primero tengamos el catálogo de derechos sociales en la Constitución y después lo implementemos con leyes. Alejandro, ¿tú no estás de acuerdo en terminar el modelo neoliberal o sí? La verdad es que la pregunta es que se trata finalmente de esos conceptos, como que se utilizan tanto que al final empiezan a perder sentido. Bueno, de hecho pasa con la socialdemocracia hoy día también que se la adjudica de Jaume hasta la VIN. Entonces, me pasa algo similar. Igual que el rol del Estado subsidiario. Obviamente en el sentido pasivo, como de no hacer, digamos, evidentemente estamos todos desacuerdos. Pero en el sentido de un Estado social subsidiario que apoya a las organizaciones sociales, que apoya a la sociedad civil para cumplir con los fines públicos, no me parece un problema. Evidentemente es un sistema mixto. Yo creo que eso es lo que hay que proteger. Yo qué cosa me parece que no estoy de acuerdo con un Estado social de bienestar en el sentido de que el Estado sea el único que ejecute las cosas públicas, la educación, la salud, lo que sea. En cambio, un sistema de provisión mixto me parece que por ahí va el modelo. Que puede ser que hayan acuerdos también. Como digo, hay tanto concepto amplio, vacío, que finalmente no tengo claro cuando hablan de terminar con el neoliberalismo a qué se refiere en el concreto. Laura, aquí te refiero. Yo tengo una convicción de que es necesario no solamente modificar el rol subsidiario del Estado, que además en la Constitución de los 80 se aplica a rajatabla. O sea, el Estado no interviene. Usted no haga nada si los privados lo pueden hacer mejor. Y como los privados se han dedicado a lucrar haciéndolo bien con salud, con educación, el Estado no se mete y toma palco. Y eso hay que cambiarlo. El Estado tiene que estar presente particularmente en aquellas materias que le dan dignidad a las personas, que tienen que ver con la salud, con la vivienda, con la educación, con el trabajo digno o la seguridad social. Junto con eso, yo creo que hay que pronunciarse respecto de la propiedad y la declaración de bien nacional de uso público del agua, porque también tiene que ver con la economía y también tiene que ver con la lógica mercantilista que está detrás del derecho de aprovechamiento de agua. Y por otra parte, yo creo que independiente de que haya otras normas que están fuera de la Constitución que regulen o den un marco regulador de la economía del Estado, el Estado tiene que tener un rol orientador en la economía que hoy día no necesariamente está considerado y que escasamente se reconoce a propósito de la propiedad sobre las minas y cierto tipo de minerales. Sí, me quedé pegado con lo de la libertad económica. Pero el primer punto, ¿cuál fue el que tocaste? Me distrae. Sí, yo hablé del Estado subsidiario, ¿no? El principio de subsidiariedad que se aplicó en Chile. Sí, no, que básicamente siempre sale ese principio, pero cuando vemos la práctica no sé dónde está, porque cuando hablamos, por ejemplo, del Sename, que es un tremendo tema donde había ausencia del Estado, o más bien un Estado que ha hecho mal la pega, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. No hay ninguna ley ni ningún impedimento para que haya un trabajo. No hay una ley. En el Sename se aprobó en el año 2002 una ley que le entrega subvenciones a todos los privados. Es administrado todos los... Laura, pero gracias a la subvención tuviste cobertura de un Estado que no estuvo. O sea, no fue que los privados sacaron al Estado. No, no, no. No, 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 en el caso del Sename... Yo creo que fuera un ejemplo. El sistema de salud, nosotros somos probablemente tres privilegiados que cotizan un ISAPRE. Pero ese es un tema particular. La mayoría de las personas sí están en un sistema público. Entonces, no es por falta... No, no, no. No, no, no. No es por una normatía constitucional. A ver, Fadro, que hay problemas que el Estado está haciendo bien. Esta constitución establece dos sistemas de salud. Establece el sistema de salud para los ricos, que está en la ISAPRE, y lo establece acá, si quieren lo leo. Y en el fondo lo que uno plantea es un plan único de salud para todos. Lo decía el otro día de Borde, yo que he sorprendido, dije de Borde, socialista hoy día, ¿qué le pasó? Entonces, porque en el fondo decía el sistema plan único de salud para todos. El que quiere un seguro extra para irse a la clínica alemana, que lo haga. Pero el sistema último de salud es el que tiene que existir. No puede ver que el 7% de los ricos va a la ISAPRE, y es la misma cantidad de plata, un poco menos que el sistema de salud de los pueblos, es la misma cantidad de plata. Entonces, si va todo el mismo sistema de salud... Porque hoy día está redactado que hay el derecho a elegir entre salud pública y salud privada. Daniel Stingo sacaría eso de la constitución. Pero, por supuesto, un solo sistema de salud como en todos los países de Europa. Lo que pasa es que no te objeto que tenga un seguro. En el sistema de educación también. La base la tiene el Estado. Si quieres poner un colegio como la congregación, no sé cuánto, hazlo. Nadie le ha dicho que no. Por eso cuando dice es que tiene que descansar en el Estado. La salud, la educación, las pensiones, el agua. No importa que además los privados puedan tener su colegio y si quieres pagarlo va, si quieres tener un seguro de salud, etcétera, extra. Pero tiene que descansar el sistema de salud, el sistema de educación en el Estado, como en toda Europa. Laura Alejandro, ¿estarían de acuerdo con que la nueva constitución no establezca esa libertad de elegir entre el sistema público y privado de salud? Yo creo en el principio de libertad y creo también que hay que, por ejemplo, proteger el principio del derecho a la propiedad privada para garantizar el emprendimiento y hay que propiciar la propiedad privada. Pero una cosa muy distinta es que en aquellos aspectos que tienen que ver con la dignidad de las personas, que es la principal preocupación del Estado democrático de derecho, no hay efectivamente el resguardo para que las personas tengan la libertad, pero al final no tienen ninguna libertad porque son prisioneros del sistema que los segrega y los excluye. Alejandro. Sí, yo creo que la verdad que me gusta hacer las distinciones. Yo en el caso de salud tampoco tengo inconveniente que haya un sistema único de salud para nada. De hecho, me parece que está bien que hayan pisos de dignidad mínimos. Distinto del sistema educacional, por ejemplo, creo que hay otros valores que se están jugando ahí. Creo que es importante la diversidad de proyectos educativos, por ejemplo, en el sentido creo que está bien. No se trata de que el Estado no lo haga. Es la forma de cumplir con ese rol. Evidentemente, hay que garantizar la educación a todas las personas. Una cosa, una alternativa, efectivamente, hacerlo directamente como Estado. Yo creo, en cambio, que es mucho más valioso para la sociedad que hayan diversos proyectos educativos y que el Estado efectivamente pone las reglas del juego, financia, fiscaliza, pero permite que hayan distintos proyectos para que hay una sociedad diversa y las familias puedan elegir el esfuerzo que hay en el país. Yo no sé dónde ustedes estudiaron. Yo sé que son de la Católica, yo estudio en la Chile. No sé dónde estudiaron. Yo vengo de un liceo público y la verdad que mi oportunidad para estudiar en la universidad se debió a las becas y al crédito fiscal, el endeudamiento y la insistencia de mis padres de que estudiaran en la universidad. Y yo creo que ese esfuerzo a uno nos cuesta, es más caro, nos cuesta más y a otros les cuesta menos. Y hay niños que les cuesta infinitamente más. Y no lo logran. Hay niños que son de regiones, hijos de hogares monoparentales, con madres jefas de hogar y no lo logran. Entonces tampoco podemos encontrar o ausentarnos de ese debate. Nosotros tenemos que hacernos cargo de un problema de inequidad que existe en toda Latinoamérica y que en Chile se ha profundizado. Pero no estamos de acuerdo en eso. Si al final la discrepanse, como digo, desde respecto a cómo da esa prestación del Estado. Y no estamos de acuerdo en ese rol de Estado social. Si la pregunta finalmente está social a la lógica de un Estado ejecutor aporta la política pública en términos completos o si se apoya en los privados. Sí, la iniciativa privada es importante. No, pero no es iniciativa privada en términos de lucrativos. Si no estoy diciendo en términos de la forma de prestar la política pública. Yo creo, por ejemplo, que la Teletón es valiosa. Que el típico debate es cierto que aparece. Yo no la veo simplemente como una precariedad del Estado. Creo que está bien que funcione. Evidentemente tiene que haber un Estado que garantiza la posibilidad de acceder. Pero se comete un error cuando se piensa que no tenemos que atender a las personas con discapacidad, a las personas de la comunidad sorda, a las personas con discapacidad o diferente materia mental. Y es porque está la Teletón para eso. Porque el problema de la discapacidad es tan complejo en Chile que a lo mejor deberíamos pensar que la Constitución consagrara el deber del Estado de garantizar, por ejemplo, el empleo de las personas con algún tipo de discapacidad. En Chile existe un 12% de familias con discapacidad, con algún integrante, niños, con discapacidades visuales, auditivas, mentales, o de diferencias mentales. Entonces nosotros tenemos que tener también la capacidad de hacernos cargo de esas necesidades más sentidas porque eso complejiza cualquier atención o cualquier desarrollo de una vida personal si tú tienes que además hacerte cargo de un hogar monoparental, de un hijo con alguna enfermedad que es la realidad de miles de mujeres en Chile. ¿Daniel? No, yo comparto lo que dice Laura, no entiendo por qué está en la S. No, es broma, es broma. Porque no me cambié, yo milité desde los 14 y no me fui como tú y seguí militando hasta ahora. Yo me fui, es verdad, yo me fui yo. ¿Ese es democrata cristiano? ¿Ah? ¿Ese es democrata cristiano? ¿Fui de democrata cristiano? Sí, cuando estaba en la Universidad yo peleaba contra la dictadura era otra cosa. Yo también. No, pero lo que decía, lo que pasa es que yo siento que el Estado Social que es lo que estamos hablando, el Estado de Bienestar o como quieran llamarlo, a mí el nombre me da lo mismo, es garantizar ciertos derechos sociales a todos, a todos, al inmigrante que llega, al chileno, a la chilena, a todos. Y eso no son tantos, son, como decía muy bien Laura en el principio, vivienda. Esta constitución no nombra el derecho a la vivienda, no lo nombra. ¿Y por qué? Porque Jaime Guzmán y su voice no le interesaba, le interesaba que lucraran algunos construyendo casas. Derecha de salud, vivienda, educación, pensiones, no lo hemos tocado, por supuesto el agua que vuelva a ser nacional de uso público, etc. No es más que eso, nadie quiere, ni en el Frente Amplio, ni en el PC, nadie quiere que se termine la propiedad privada. Es una tontera, nadie lo quiere así, nadie lo pretende. Sí, yo creo que respecto al tema de la vivienda, particularmente me ha interesado el modelo de cómo lo consagra la constitución española que no solamente habla del derecho social a la vivienda, sino también habla de la especulación del uso del suelo y de la participación comunitaria en los proyectos que son de la comunidad territorial, ahora que vamos a tener adelante un proceso de elección de gobernadores regionales, yo creo que cada vez más los territorios están tomando mucha importancia y no solamente en la consagración de un derecho a acceder a la vivienda, sino también de poder franificar territorialmente. Les puedo preguntar algo que los veo muy alineados los dos, pero uno es candidato a la democracia cristiana y otro del Frente Amplio. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre votar por alguien de la ADC y alguien del Frente Amplio para la constitución? ¿Cuál es la diferencia? No sé. Bueno, ellos 30 años estuvieron calladitos y están planteando esto ahora. No quiero pelear, pero en el fondo hay una cuestión de poder haber hecho eso un poquito antes. Yo lo voy a decir de otra forma. Yo milito desde los 14 años, luché contra la dictadura y trabajé en el... Fui ministra, nunca he sido elegida, primera elección a la que me presento y fui ministra de la primera mujer presidenta de Chile. Nunca estuve calladita, luché por las mujeres, así que yo quiero dejarlo bien en claro porque tampoco aquí se trata del juego de los buenos y los malos. Eso no existe, es un mito creado. Los independientes que aparecen ahora son corruptibles, son personas... Yo le quiero recordar que los principales empresarios en Chile enviados a tomar clases de ética son señores independientes. Así que aquí no existen buenos y malos y yo con mucho respeto pido que también podamos ser claros en esta materia. Yo creo que es bueno que Daniel leyó la columna porque es la que comentaste recién. Pasa que empezamos a hablar de constitución y nos vamos solamente a los derechos sociales y nos quedamos dando vuelta ahí que es supuestamente la superlimitación del rol del Estado en la constitución y la verdad que es importante que se sepa eso que expliquemos qué es lo propiamente constitucional. Aquí somos tres abogados, eso es muy bueno porque la verdad que las constituciones efectivamente los mínimos no tienen que ver con eso, tienen que ver con constituir poder, organizar el poder, limitar el poder, que son bastante agotadas, entonces lo digo porque es importante para no generar sobrespectativas, de hecho yo voy a citar a Jorge Correa Sutil, que él siempre cuando habla de las derechos sociales dice hay que meter más goma que lápiz y es cierto, o sea, todos estos debates que estamos teniendo, por ejemplo, el sistema salud único son temas de discusión legislativa, de programas de gobierno y no fijar, perdón, no decirla porque nosotros somos de una tradición Roma, España, Latinoamérica y nos gusta todo escribirlo y tenemos más de 21.000 leyes, entonces la tradición nuestra es escribir las cosas y a la gente le gusta que esté en la ley, bueno, por algo no tenemos una constitución de 13 artículos como los gringos y con sus 20 y tantas enmiendas, digamos, tenemos una constitución aquí de hartos artículos y ahora tenemos los más que se sumaron después, el 39, el 40, etcétera, etcétera, entonces nosotros no, o sea, el 20, es decir, 20 y tantas, entonces nos gustan, bien escrititos, así nos gusta, yo no sé si es mejor o peor, pero ese es el sistema que nosotros tenemos, entonces si tú me apuras, yo creo que el catálogo de derechos sociales tiene que estar y de esa base, porque, a ver, dijémonos de cosas, porque el catálogo de derechos sociales que tiene esta constitución no nos dejaba avanzar por el catálogo de estos, de las limitaciones que están aquí, que me meto y me salgo a la cámara, no nos dejaba avanzar, entonces, ¿cómo no va a ser importante que estén los catálogos de derechos sociales? Yo no estoy diciendo que no tienen que estar primero que nada, pero como digo, es importante hablar del alcance que tiene, voy a volver al tema que estábamos conversando, tú sabes Daniel, de los cuatro países con mayor íntice de desarrollo humano, está Suiza, Alemania, Irlanda y Noruega, ¿sabes cuántas veces aparece el derecho a salud en esas cuatro constituciones? Ninguna vez mencionado, nada, no un poco nada, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra salud en la constitución de Ecuador? 81 veces, la busqué hoy día, usa el buscador la palabra, no todas veces habla de ese derecho a salud efectivamente, pero la repite respecto a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, y resulta que, ¿dónde funciona mejor el sistema de salud? ¿En Alemania, Noruega, en Suiza o en Ecuador en Bolivia, donde aparece decenas de veces? ¿De verdad es preocupante que llevemos tanto el foco para allá? Yo creo que tenemos un problema de garantizar derechos, yo estoy de acuerdo con ustedes acá, ninguno de nosotros somos del Estado mínimo y que la gente se la arregle sola, apartamos esa base, queremos un mejor país, estamos de acuerdo, pero es importante aclarar qué se va a jugar realmente en la constitución, y la verdad que es súper acotado el alcance de eso, es importante decirlo, porque si no va a haber una decepción. Y el que quiera mejorar el sistema de salud como un programa específico tiene que ir de candidato a presidente, porque en la constitución no vamos a mejorar el sistema de salud, podemos abrir las reglas para que se discute. con el sistema de salud. Lo que vamos a hacer es permitir que se geren debates legislativos que ya nos han podido dar. A mí me parece que es importante eliminar todas aquellas trabas que han impedido durante años poder avanzar en materia de consagración de derechos y el respeto de los derechos de las personas. Daniel preguntaba qué nos diferencia uno y otro, en que algunos fuimos parte de eso y lo reconocemos y hay otros que tratan de sacarle el bulto y como diciendo yo aquí soy agua fresca, pero en esa responsabilidad yo quiero decir que fui ministra de la mujer y luchamos por consagrar una ley de femicidio en Chile. Entonces me pregunta ¿el tema del femicidio puede estar en la constitución? Seguramente no, porque está en una ley. ¿Puede consagrarse la constitución que el estado de asegurar el derecho a vivir una vida libre de violencia a hombres y mujeres? Sí. Entonces todo tiene, hay que analizarlo en perspectiva. O tú hablabas por ejemplo respecto del tema de las familias, la consagración del derecho de familia o de la familia en general. Hay teoría, estudio comparado a Latinoamérica, hay algunas constituciones con teorías maximalistas, otras con teorías minimalistas. A mí que me interesa mantener a las familias como núcleo de la sociedad, pero además reconocer la diversidad de familias, reconocer que familias homoparentales y lesboparentales también pueden constituir familias y son reconocidas por el Estado. Entonces es verdad que yo no quiero hacer como dice Correa Sutil o como dice Zapata de esto es un árbol de Pascua, pero sí también quiero que aquí se señale efectivamente aquellos principios, el de la solidaridad, el de respeto al medio ambiente, como lo hace la constitución, un mandato de respetar el medio ambiente, como lo hace la constitución alemana, la constitución italiana. Quiero que se diga un poco más que esta constitución escueta del 80 que además metió cuidadosamente, ideológicamente ciertos aspectos como la subsidiaria del Estado, como la concesibilidad de la producción y explotación de las minas, de los recursos mineros o el tema del agua, aclararlo en esta oportunidad porque tenemos que volver a dialogar entre todos los chilenos y las chilenas y ponernos de acuerdo en aquellos pisos básicos para poder vivir mejor, nada más que eso. Este habla ahora del tema de las familias, por ejemplo, de cómo consagraron la constitución. ¿Estarían de acuerdo o no con consagrar explícitamente una igualdad entre familias, por ejemplo, que sean parejas del mismo sexo o parejas de distinto sexo? Sin duda alguna. ¿Es algo que podría estar en la constitución o no? Pero obvio, las familias son diversas. Yo la verdad que soy de la lógica, decía, de las constituciones más bien minimalistas y que las cosas que queden en la constitución sean los mínimos comunes. Ese es un pacto social finalmente y aquellos temas que pueden dar divergencia, como ese evidentemente son temas que divergencia, creo que es razonable que se lleguen al Congreso y que sean ahí donde se discuta, que es el espacio democrático donde se instala. Sí, es verdad. Ahora reconozcamos que la reforma a la ley de matrimonio civil establece que el principal formato de familia es el matrimonio. Entonces, como el matrimonio solo en Chile lo pueden suscribir personas heterosexuales, dejamos a un porcentaje de la población excluida. Entonces, habría que remirar la constitución. A lo mejor no hay que explicitarlo, pero entonces habría que cambiar la ley para consagrar el matrimonio igualitario. Pero hagamos, porque hay muchas cosas que han estado entrampadas. La protección del que está por nacer en la constitución, que está bien que esté, mucho tiempo sirvió como obstáculo para legalizar la interrupción del embarazo en tres causales. Entonces, todos aquellos meollos, escollos que están en la constitución es necesario mirarlo cuando son política pública, cuando deben ir una ley de menor rango y cuando deben estar los principios consagrados en la constitución para garantizar la dignidad de las personas. Lo que pasa es que hay una cuestión aquí, yo estoy de acuerdo que la constitución es un pacto social, etcétera, pero en Chile tenemos posiciones súper diferentes, súper concepciones de cosas. Hay un solo hecho que algunos lo encuentran como legítimo y otros lo encuentran ilegítimo. Un hecho, algunos lo encuentran como correcto y otros lo encuentran incorrecto. Y estoy citando a Javier Couso y él una vez sorprendió con una charla que él dio en el colegio de mi hijo y decía, entonces, claro, la constitución es algo mínimo que tenemos que tener, pero si en Chile existe un sector que dice que eso es correcto y el otro que es correcto, bueno, algo tenemos que tener en común. Entonces yo, y tengo el convencimiento y perdón aquí yo voy a meter la política neta, o sea, la derecha no va a ceder nada, esa es mi opinión. Y como la derecha no va a ceder nada, vas a tener que dejar como una mayoría, si es que la tienes, en la constitución algunos mínimos. Porque la derecha nunca ha cedido nada, porque esta constitución es la constitución de la UDI, la hizo Jaime Guzmán que después creó la UDI. Entonces, para echarla abajo con todas las modificaciones que hemos tenido nos costó sangre, sudor y lágrimas. Entonces, hoy le van a decir que los mínimos comunes, después, yo prefiero que hoy día la mayoría deje de una mayoría, pues hoy día yo siento que un 80%, entonces hay ciertas cosas mínimas que para la mayoría están hoy día. Pero parece que hay que tener los dos tercios. Ah, bueno, por supuesto. Si existe ese nivel de consenso, ese nivel de consenso me parece espléndido, no vamos a tener problemas, si saco un 80% de la prueba me parece espléndido y vamos a lograr, lo que no podemos también tener, Daniel, es una constitución sectaria. No, no, no. Exactamente. Y ese es el punto, como que algo que se le ha criticado justamente a esta constitución es que tiene como un cierto, un amigo de ese constitución es un tufillo, ¿cierto? Y de hecho que ha dado para interpretación porque al final muchos temas interpretación constitucional más que con la letra de la constitución. Por ejemplo, el tema familia que decías tú, el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante así como no tiene que tener un tufillo ni para un lado, tampoco debía transformarse en un programa de gobierno de otro sentido. Por ejemplo, yo he escuchado condicionalistas frente amplio que dicen, tienen que comenzar a que los derechos sociales tienen que ser garantizados y ejecutados por el Estado. Yo digo, yo creo que eso es parte de una discusión democrática que no tiene que quedar limitada porque si no están haciendo lo mismo que están reclamando, finalmente, que están poniendo... Porque estás dándoselo a la mayoría, en cambio, los otros sistemas son de una minoría. Está bien, pero lo dejas establecido como forma pedia, gracias a las constituciones que no las estén modificando constantemente, o sea, los famosos... Pero ¿por qué vamos a modificar que los derechos sociales estén garantizados por el Estado? O sea, yo encuentro salvaje, después, ya hemos hecho la ilusión, bueno, escucho lo mejor del mundo que se consagre que el Estado es el que garantiza los derechos sociales, es obvio, eso no impide... La ley de ejecución, por eso se da para la ejecución de derechos sociales. Pero en materia de educación alguien puede abrir un colegio distinto, o en materia de salud abrir una clínica, etcétera. O en materia... Incluso de pensiones puede haber un capitulito por ahí arriba en que tengamos ahorro individual, ya sea obligatorio, eso tendremos que discutirlo, obligatorio o voluntario, etcétera. Pero los derechos sociales básicos tienen que ser para el Estado. Te insisto, mejor deberías ser candidato a presidencial, porque lo que tú estás diciendo son programas de gobierno, las constituciones no son para eso. Bueno, es que en Chile parece que sí se necesita una constitución así, porque la que tenemos hoy día sí consagra eso, es como un programa. O no vamos a recordar a Jaime Guzmán cuando decía esta constitución tiene la gracia... No voy a citarlo textual porque no tengo tan buena memoria, no sé cómo me recibe ahora. ¿Fue profesor tuyo en la Facultad de Derecho? Lo edité. ¿En la Católica? Lo edité. Me fui con otros profesores de Derecho Constitucional. Decía que esta constitución lo que tiene que lograr es que cuando esté el gobierno aquellos que no son como nosotros no puedan salirse de los marcos que tenemos. Básicamente es lo que dicen, no puedan hacer algo diferente al que nosotros haríamos. Y eso lo dice Jaime Guzmán, lo pueden buscar, y escuchando a Ricardo Lago hace una semana en una entrevista decía es que no me dejaron hacer más, es que estaba amarrado. Bueno, yo creo que hay bastante consenso en el fondo. Si justamente lo estoy diciendo yo que no amarremos ni para uno ni otro lado porque además la gracia de las constituciones es que perdure el tiempo. Yo creo que sí hay que amarrarlo de un lado. Yo no veo ningún consenso y esta historia es muy distinta. Lo que estoy diciendo es que yo tampoco estoy de acuerdo que ni esta constitución ni otra tenga justamente ciertos espacios, ciertas normas que no permitan que cualquier programa democrático se pueda desplegar. Evidentemente hay ciertos valores, ciertas libertades de derechos que está bien que la constitución las limite, pero los debates que dices tú de políticas públicas yo estoy de acuerdo que hay ciertos debates que están excluidos por la constitución y que está bien que se abran. Yo lo único que quiero decir como militante de la democracia cristiana que no creo que ningún derecho que otorgue dignidad a las personas tenga que estar entregado al mercado. Y eso tiene que quedar claro, a lo menos en cinco derechos esenciales. Y eso tenemos que debatirlo con calma, con tranquilidad y poder remirar la constitución no solamente en la parte de derechos fundamentales sino también en la parte más orgánica por decirlo así y en lo que tiene que ver con todos aquellos mecanismos que mejoran nuestra democracia. Estamos en un sistema político altamente desacreditado partiendo por nosotros los partidos políticos o los militantes de partidos políticos. Pero también las instituciones, las organizaciones gozan de pésima fama. Yo creo que hay que incorporar herramientas que efectivamente mantengan la autonomía de algunos poderes del Estado o órganos del Estado como el Banco Central que remiren el Tribunal Constitucional pero por sobre todo mejoren la democracia directa dándole mucho hincapié a las organizaciones sociales que hoy día han permitido además este cambio a partir del 18 de octubre. Entonces en ese orden de idea yo creo que lo fundamental no solamente va por la parte dogmática sino también tiene que ver por los cambios orgánicos entre ellos el denominado sistema presidencial que existe en Chile que es una suerte de reinado de zarismo que tenemos en nuestro país hasta el día de hoy. ¿Y quieren cambiar el sistema presidencial? Sí, yo creo que el sistema presidencial tiene que ser cambiado por un sistema semipresidencial donde haya efectivamente un jefe de Estado y un jefe de gobierno que pueda armar condiciones que elija un primer ministro y que elija un primer ministro yo creo que cambiar yo a mí me toca perdón presidir el congreso ideológico de la democracia cristiana y nosotros lo venimos planteando desde hace varios congresos ideológicos hasta acá. Alejandro, ¿estáías de acuerdo? Sí, yo creo que una posibilidad bastante razonable lo que pasa es que claramente el cambio del sistema electoral no se pensó como sistema y también cambiamos el tema del voto obligatorio voluntario empezamos a mover muchas teclas que es parte de la razón porque necesitamos una nueva constitución porque hay que hacer una cuestión armónica entonces evidentemente con este sistema proporcional electoral no podemos tener un sistema presidencial como el actual porque se genera finalmente un choque que es imposible gobernar entonces una salida efectivamente va por ese lado de tocar más bien el sistema de gobierno otra alternativa es todo el sistema electoral incluso algunos plantean las dos cosas una posibilidad de modificar con primer ministro y un jefe de gobierno y además poner alguna mezcla entre sistema proporcional y un nominal mayoritario para competir más coaliciones porque sería muy difícil gobernar yo comparto yo comparto de partida terminar con el excesivo el hiperpresidencialismo eso puede ser que estamos los tres de acuerdo y yo creo que la verdad que la mayoría de los chinos yo creo que piensa lo mismo o sea no puede ser que el presidente tenga todas esas facultades yo he conversado alguna vez con algunos diputados y te dicen pero si nosotros somos un buzón o sea que el presidente legisla da la es porque son llorones también algunos son llorones algunos algunos sí sí yo sé que son llorones pero eso te dicen o sea oye la iniciativa en materia de cuando hay platas fiscales pone la sí pero el 10% fue un ejemplo zarismo el presidente se aprobó el 10% y él metió un proyecto igual y además lo presentó otra cosa es tener un sistema semi presidencial en que el congreso porque como le van a decir a los chilenos que el congreso que es la institución más desprestigiado hoy día en Chile va a elegir al primer ministro al jefe de gobierno se va a renovar y también va a cambiar cómo se van a elegir a los congresales y también pretendemos que haya un cambio de clase política recuerda que este es la primera constituyente paritaria esto nunca había ocurrido yo presenté un proyecto de ley con ley de cuota no fue posible sacarlo y conversar desde el partido comunista hasta la UDI pidiendo que por favor aprobara un proyecto de ley de cuota por ejemplo la nueva constitución debería establecer también que el congreso nacional a futuro también sea paritario y con cupos yo creo que sí definitivamente pero no solamente en el congreso en los directorios de las empresas estatales en el poder judicial todas las instituciones que reciban por ejemplo la FP bueno se va a cambiar el sistema de seguridad social pero es un ejemplo de lo que ocurre hoy día las personas son obligadas a cotizar no hay ninguna regla respecto a cómo tiene que estar representado en los directorios de la FP el tema de la paridad la empresa estatal es un gran punto Codelco sería un gran ojo el poder judicial el poder judicial en todos los entes incluso y voy a ir maya y aquí va a ser aquí para pero está bien porque me cae bien incluso en la empresa privada podemos empezar a pensarlo en el futuro por qué cómo te va a meter en la empresa privada como paridad que hay que meter mujer pero que se la jiva a mí no broma pero preguntemos a Alejandro si está de acuerdo o no porque eso porque en el grupo pasa en Alemania bueno tú sabes que además te comentaba yo trabajé en el Sernán fui jefe de la ministra así que estoy bastante comprometido con esos temas de hecho me parece bien estas normas como discriminación positiva acción afirmativa claro pero si me parece que en general hay que pensar en términos temporales o sea creo que hay que forzar efectivamente el cambio cultural no podemos esperar como oye no pero compitan igualdad de condiciones porque no es real pero si me parece también que en un momento que ya se genera esa tensión y el cambio cultural permitamos que las personas pero la constitución de los 80 no permite acciones afirmativas no las permite y uno de los grandes problemas y por eso avanzamos con leyes de cuota por eso de nuevo valoro enormemente que haya transversalmente una posición en orden a ciertos espacios de poder que efectivamente esté representado paritariamente el poder judicial que tú acabas de mencionar es uno de esos ejemplos pero Laura yo creo que no es donde está la inconstitucionalidad de hecho se creó una ley para no de entrada para presentar a los candidatos que tiene normas de paridad yo tengo que pensar que no es inconstitucional necesariamente o bueno hay que no a meter que dicen los ministros en el TC pero en principio no lo veo un problema ese es otro tema es el tema que vamos a hablar después de la pausa aquí en aquí se debate el tribunal constitucional uno de los asuntos que tenemos para conversar más adelante vamos a la pausa y ya volvemos estamos de vuelta en aquí se debate primer programa de este ciclo de constituyentes vamos a estar conversando sobre la nueva constitución y sobre los candidatos y las candidatas para escribir esa nueva constitución para Chile vamos a ver una sección que se llama la entrevista relámpago no está en relámpago en verdad son dos minutos la idea son preguntas cortas y respuestas cortas sobre varios temas por orden alfabético Laura Alborunos primero dos minutos Laura ¿se considera una política tradicional? no ¿por qué no? porque soy feminista ¿ya? ¿porque eso no es ser política tradicional? no porque ha estado dominado por el patriarcado en Chile todos los partidos de izquierdas y de derechas son todos igualmente machistas y yo soy feminista ¿la democracia cristiana también es machista? sí ¿en qué se nota? se nota en el comportamiento de los parlamentarios cuando uno quiere postular por distintos distritos me pasó hace poco en el sur de Chile o quiere ir a la constituyente ellos marcan el territorio y se comportan igual que fieras que hacen un control un control de su territorio es muy doloroso las mujeres hemos luchado durante largos años para instalar la ley de cuotas para poder cambiar las prácticas al interior de los partidos se han hecho mucho esfuerzo y hoy día gracias a Dios lo lideran personas más jóvenes y se pueden hacer cambios pero efectivamente hay resabios patriarcales que son indignantes ¿quién le marcó el territorio en el sur de Chile? le quiero decir pero es por la zona como del Maule por ahí no puedo hablar más ya y por eso no va de candidata por el Maule no, no siempre se pensó que fuera por el 10 así que ¿por qué votar por una militante de partido como usted y no por candidatos independientes? yo creo que hay que votar los partidos son parte esencial y fundamental de las democracias no he conocido un régimen que no los tenga como núcleo fundamental yo creo que hay que sanitizar los partidos y hay que cambiar las prácticas internas exigir más hacer controles durísimos en materia de prioridad y comportamiento etcétera yo creo firmemente y transparencia etcétera pero eso no significa entrar a endiablar o a denostar a los partidos políticos yo milito hace muchos años me siento muy orgullosa de hacerlo soy social comunitarista ¿y por qué votar por mí? la verdad que mis antecedentes incluso la dirección y el nombre de mis hijos están en internet la persona que tenga algo que decirme me lo diga la verdad que no tengo nada que ocultar y me estoy postulando como una abogada de la Universidad de Chile doctora en Derecho feminista que quiere aportar en esta oportunidad y después retirarme a la sala de clase como corresponde a cualquier constituyente que haya trabajado en el MS ¿considera que fue una buena directora de Codelco? ¿una buena qué? ¿directora de Codelco? sí, yo creo que lo hice súper bien le puse mucho empeño sin embargo si me volvieran a proponer ser directora de Codelco yo creo que quizá hubiese sugerido otro nombre de una mujer pero otro nombre perdón se nos acaba el tiempo pero ¿por qué? considera que no tenía la condición porque creo que mis cualidades más importantes y mi pasión está volcada a la gestión y a trabajar en hacer cosas permanentemente los directorios son espacios los cuales los directores hacen poco todo cae en el gerente general y uno más que nada está mirando hacia la pizarra gracias Laura Alejandro Fernández dos minutos ¿qué piensa la gente cuando le dicen Alejandro Fernández va a ser candidato? piensa en el cantante ¿le va a sacar provecho en la campaña? totalmente ¿cómo? ya conversé con el doble oficial aquí de Yo Soy así que me tocan va a ser Yo Soy Alejandro Fernández ¿por qué distrito va a ser candidato? voy por el distrito 13 ¿cuáles son las comunas de ese distrito? el Bosque, San Miguel Pedro Igrecerda Lo Espejo, La Cisterna y San Ramón ¿qué relación tiene usted con esas comunas? yo viví dos años en San Ramón en la población La Bandera y la verdad que mantengo un contacto constante con la población así que por lo menos no me siento como haciendo turismo electoral sino que creo que me han tenido un vínculo sin perjuicio que creo que es importante también entender que esta elección en particular tiene una lógica más nacional que local pero igual creo que es importante entender los problemas por ejemplo el tema del narcotráfico por ejemplo el tema de acceso a la justicia que son temas de carácter local ciudadano pero que tienen efectos también a nivel constitucional ¿no sería mejor que fuera candidato alguien que viviera en esas comunas efectivamente en ese distrito? hay muchos candidatos que sí vienen en las comunas y también encuentro muy legítimo pero como digo yo tampoco soy una persona que cayó de la nada allá además no soy no pertenezco tampoco digamos no soy una persona burbuja también estudié en un colegio público también me endeudé en la universidad y en ese sentido comparto mucho con personas que vienen de ese distrito de hecho tengo familiares que vienen del distrito va como independiente en la lista de Chile vamos a un cupo de qué partido estoy ahí cerrando pero diría por la UDI por la UDI sí comparte las propuestas programáticas de la UDI respecto a lo constitucional la verdad que todavía no ha salido digamos la propuesta así programática yo voy a a ver yo como independiente tengo bastantes ideas respecto a los temas constitucionales evidentemente habrá que dentro de la convención constitucional conversar con el resto de los constituyentes tanto de Chile Vamos como de los otros partidos y movimientos para poder llegar a acuerdos ¿y se sentiría como yendo en la misma lista con el partido republicano de José Antonio Castro? paso la verdad depende del candidato esa es la verdad porque también lo tiende como a encasillar o a hacer personajes caricaturas a mí me podría decir ah tú eres UDI como tal o como tal yo la verdad que creo que puede haber gente muy buena dentro del partido republicano con la cual puedo compartir ciertas ideas con otros no como me pasa también en otros sectores políticos Daniel Stingo dos minutos ¿cuál es su distrito? distrito 8 ¿qué comunas tienes ahí? Maipú, Cerrillos, Quintanol ah no Maipú, Cerrillos, Quilicura, Pudahuel Estación Central, Lampa, Tiltil y Colina ¿vive en ese distrito? no señor vivo en Las Condes ¿por qué eligió ese distrito entonces y no en Las Condes? bueno no me siento representado por Las Condes las tres comunas que están ahí son las que yo no me siento cerca entonces se me dio la oportunidad lo conversé con algunos dirigentes y como decía muy bien Alejandro Fernández el cantante aquí hay una cuestión más bien nacional ahora conozco tengo domicilio electoral en Maipú sí lógico me cambié obviamente incluso en la casa de mi socia yo tengo un estudio jurídico trabajo como abogado y ella está en Maipú entonces me puse ahí como domicilio electoral pero yo no vivo yo vivo en Las Condes ¿y por qué decidí ir por el Frente Amplio y no como independiente fuera de pacto juntando su familia? yo creo que el Frente Amplio me ha dicho a ver de partida decir que a mí me ofrecieron desde la democracia cristiana muchos partidos como independientes nada ¿en serio? Corrego me llamó ¿en serio? cuéntalo tú es la oportunidad pero si me llamaron del partido radical del PPD pero si es verdad ¿y por qué? entonces pero me siento más afín a lo que es el Frente Amplio me siento un poco más afín al pensamiento progresista de ese lado y dije bueno pero como independiente me dijeron no hay ninguna condición en todos me dijeron no hay ninguna condición ojo o sea no decir aquí la democracia cristiana o radical me dijeron no todos me dijeron tú vas como independiente no te ponemos ninguna condición entonces bueno opté por es una buena señal los partidos están ofreciendo a lo independiente absolutamente eso cuidado sí ¿le han ofrecido también ser candidato a presidente de la república? sí me han ofrecido eso también ¿quién le ha ofrecido? me han hablado pero mi señora me dijo olvídalo y listo se quedó hasta ahí nomás pero ahora que Beatriz Sánchez probablemente va a decir que no es candidata y se dice que en los próximos días podría suger un nombre alternativo ¿puede ser usted ese nombre? no no puedo porque mi señora me lo prohibió y porque no tengo las capacidades sin nada que ver pero sí me lo ofrecieron me dijeron ¿se le ofreció la revolución democrática? no más que eso fueron varios pero a ver seamos serios seamos transparentes sí pero seamos serios es que me la pena a mí si yo yo no si hay otros más preparados ¿y es el inicio usted de su carrera política o no? buena pregunta una de las razones por las cuales dije ya porque me ofrecieron ser diputado ser senador ser alcalde incluso candidato a presidente sí, es verdad me lo ofrecieron pero una cuestión que te lo ofrezcan y otra es que sea una cuestión que tú más seriamente y tu familia también porque mi señora y mi hijo no funciona entonces tú me querís parar eso es una cosa pero la entrada a la política por ejemplo siendo constituyente un año y ver cómo es la cosa podría ser después o puede que no y que me vuelva a mi estudio jurídico como ya se va a volver a las aulas perfecto ya ambos dijeron Alejandro pero a ti no te pregunté ¿es el inicio de una carrera política esta? no lo sé yo digo honestamente después de la crisis de octubre del 2019 yo siempre había dicho como me gusta el servicio público la tibia frase lo público las fundaciones yo diría que sí que me tome una decisión de involucrarme más no sé si necesariamente en cargos de elección popular pero sí están mucho más involucrados creo que es importante en el momento que la gente desprestigia la política y se va yo creo que es importante meterse perfecto nos había quedado un tema pendiente lo habíamos dicho el tribunal constitucional primero que en una frase cada uno me diga qué haría con el tribunal constitucional y luego lo conversamos Alejandro dejarlo como está modificarlo o eliminarlo lo mantendría sí cambiaría la forma de elegir los integrantes y algunas facultades Laura yo lo mismo o lo vería lo incorporaría como una sala una sala especializada de la corte suprema Daniel lo terminaría ¿por qué lo terminaría? porque yo creo que no tiene el tribunal constitucional en la labor que hacía antes que es la constitucionalidad de las personas digamos cuando tú reclamas mira sabes que Laura y yo tenemos un conflicto y creo que la corte suprema declare que es en constitucional esta norma eso sí pero eso lo puede hacer una sala de la corte suprema pero la constitucionalidad de normas que el senado y la cámara diputada han aprobado no necesitaba una tercera cámara además con lo política que es hoy día no pero hay tribunales hay cortes constitucionales yo siempre tomo el ejemplo de la colombiana que son verdaderos nutrientes del derecho entonces yo tampoco lo descartaría a priori a mí me parece que la idea de una sala hay que debatirlo en la constituyente pero en una sala de la corte suprema especializada está bien también reformarlo definitivamente respecto de cómo se concluye o constituye pero hay que mirar también el aporte al derecho que hacen muchas cortes constitucionales pero déjalo por último dentro del senado de la cámara con gente que sugiera pero por qué tiene que tener sí no sé lo que digo que bueno primero los tribunales constitucionales existen en muchas partes del mundo porque la gente lo ve como típidas cosas que le echa la culpa a la constitución de los 80 y son razonables que existan y yo creo que lo que pasa hoy día es que como la constitución está delegitimada evidentemente el órgano que se preocupa de proteger la constitución está legitimado en cambio si tenemos una constitución hecha en democracia donde hay acuerdos creo que es razonable que nos preocupemos lo mismo que lo hacemos después de que se resguarde ¿no estás de acuerdo Daniel? no no porque a ver porque hay una tercera cámara y es más incluso te decía que haya una oficina dentro del congreso en que diga mira esta norma cuidado señores diputados cuidado señores senadores que podría tener grados de institucionalidad es un error conceptual porque no estoy hablando de los casos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no entonces ojo porque nadie está pensando de una constitución como tercera cámara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad yo la haría en una sala de la Corte Suprema ok cuando vemos lo que es cuando una decisión que se discutió en la cámara que se discutió en el senado viene un ente de afuera y te dice no sabes que vamos a borrar eso y la tutelariedad sindical no me gusta que solamente sean los sindicatos así que vamos a poner a los grupos negociadores no sabes que la católica la vamos a dejar con un tema de conciencia porque la católica como institución va a tener un problema de conciencia cuando ha habido problemas de conciencia en las instituciones esas son las cosas que hace el tribunal constitucional hoy día le corta la vista al senac lo es ascendiente eso es el tribunal constitucional que tenemos hoy día Alejandro bueno comparto con Laura nuevamente yo creo que claro una cosa del tribunal constitucional actual como está compuesto otra cosa es cambiar la forma integral para que efectivamente no haya un cuoteo político acá uno sabe ya antes de que llegue la ley como más o menos se va a votar esa cuestión no puede ser o sea finalmente en ese sentido si tiene un carácter político que tiene que dejar de tenerlo pero yo comparto con Laura que es razonable que existan instituciones como esa puede ser también volver a la corte suprema como otra sala pero es necesario ¿cuál sería esa manera de conformar un tribunal constitucional que no sea político? ¿quién los elige? ¿de dónde sale esa gente como inmaculada? hay países que lo eligen por voto popular hay mezclas mecanismos mixtos lo que pasa que existe en Chile el poder presidencial para designar todo revisar las quinas ternas que le envía el poder judicial participa el presidente participa el congreso que cuotea participa el congreso suprema hay nombramientos directos podría hacerse como otros casos en que siempre están los tres digamos poderes por ejemplo cuando se nombra un ministro de la suprema participa primero la confección de la de la de la de la de la es lo mismo que pasa en Codelco cuando se cambió la ley de gobierno corporativo de Codelco se extremó que los directores que antes se nombraban por el presidente iban a ser nombrados de tres maneras una por alta dirección pública otra designación directa del presidente turno y otros los delegados sindicales entre eso se cambió entre comillas mejoró en algo si no pero igual los te elige todos el presidente de la república porque le llegan ternas hay que buscar alternativas mejores si yo creo que si hay que cambiarlo por personas con currículum altamente especializada y que efectivamente se roba una labor jurídica que aporte al país les quiero plantear otro tema que es el tema de la violencia en los procesos políticos tuvimos ayer los acontecimientos realmente increíbles que ocurrieron en Estados Unidos con esta toma del Capitolio hoy tenemos casos muy graves de violencia en la Araucanía lamentablemente con personas fallecidas y todo esto ha de alguna manera traído el debate a Chile sobre en qué condiciones se va a hacer la discusión en la convención constitucional y cómo evitar que presiones amenazas o violencia puedan de alguna manera marcar esa labor ¿cómo se hace para trabajar y cómo creen que van a trabajar en la convención constitucional? La semana estuve en una sesión que citó la Presidenta del Consejo para la Transparencia Gloria de la Fuente con otras profesoras constitucionalistas académicas de otras materias que justamente hablamos acerca de estas sugerencias propuestas acerca del mecanismo de las directrices que van a guiar el comportamiento en materia de transparencia con el debido cuidado y resguardo particularmente porque ese organismo y todos los demás organismos saben que no se pueden meter en las atribuciones soberanas que tiene hay discrepancia con la profesora que no creía que existía esta suerte de soberanía de la constituyente pero yo creo que sí esta autonomía que tiene y las reglas que debe darse yo creo que tenemos que ser o quienes definitivamente resulten electos en la constitución tienen que ser lo suficientemente cuidadosos para permitir la publicidad pero permitir el debate no forzado por los pasillos y no presionado por los pasillos para evitar justamente la ocurrencia de violencia pero la verdad que una violencia en el Congreso a mí me preocupa bastante menos lo que sucedió en la Araucanía hoy día y particularmente en el respeto que tiene que estar en la constitución de los pueblos originarios Alejandro también si no a ver yo creo que el funcionamiento de la asamblea constituyente o convención constitucional tiene que ser de cara al país ojalá que haya cámaras así como está hoy día en el Congreso lo mismo todo debe ser público no debe haber espacios puede que haya espacios algunos hay algunas discusiones que podrían ser por ejemplo en materia de defensa que podrían ser privadas ok uno lo entiende pero en general de cara al país recibiendo a la gente consultando a la gente que la gente pueda opinar dando cuenta de lo que has discutido con la gente en cabildo etcétera o sea bien participativa ¿para qué? no es por una cuestión populista es para que la gente se sienta representada al final del día por esa constitución que se va a aprobar en julio o junio del 2022 entonces si no te sientes representado me da lo mismo y por algo es voto obligatorio el plebiscito de salida bien representativo pero la gente mira esto no es la elección de un papa aquí de cara al país sí a ver un par de cosas bueno primero el tema de cómo funcionar es un super tema un buen desafío de hecho yo creo que hay un error en querer hacerlo en Santiago en el ex congreso creo que está eligiendo el lugar perfecto para que se produzcan problemas es como casi como para superhírate parece que se había elegido sí yo de hecho ahí nuevamente cito otro compañero de partido Patricio Zapata él plantea por ejemplo que fueran regiones siempre lo ha dicho y de hecho una posibilidad es que se fuera moviendo la convención decía que fuera en Talca en Talca mi compañero de lista Patricio Zapata la raíz entonces ha estado la propuesta de diálogo tal o incluso que se mueva de lugar bueno el tema del teletrabajo también va a ser un elemento que va a facilitar exactamente pero tenemos que cuidar mucho eso pero por ejemplo tú estarías en desacuerdo con que sea la sede del ex congreso en Santiago Centro por considerar que es un lugar muy expuesto a manifestaciones yo lo encuentro complejo sí yo creo que es un riesgo innecesario yo buscaría otras alternativas yo creo que puede ser perfectamente en regiones debería haber algo yo trabajé en el ministerio mucho tiempo y me tocó no podía ni salir del centro la verdad que es complejo y el otro tema o sea que se hagan sesiones yo lo llevaría a regiones muchas por ejemplo si hay que conversar un tema regionalización o descentralización hagamos el gesto y lo llevamos a regiones pero que esté en el congreso lo mismo esto tiene que ser de cara al país y la gente también va a presionar para ciertas cosas y bueno que presiones eso es manifestación de la población de la ciudadanía yo estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ser totalmente participativo escuchar a todos en amplias audiencias a la gente y graduar por cierto que estén todos representados hay que cuidar la participación y no confundir la participación con la transparencia por la transparencia yo soy una seguidora de un coreano germano que Chul Han que habla de que ponerle like a las cosas transparentar todo no significa que sea lo mejor yo tampoco creo que la constituyente tenga que necesariamente al final definirse como muchas veces pasa en el congreso nacional en que se termina definiendo por los pasillos lo que es más popular lo que le gusta a las personas pero si creo que hay que buscar mecanismos de transparencia que las actas sean públicas que son accesibles para las personas que puedan haber a lo mejor un canal que esté grabado por el senado que todas las sesiones las personas puedan tener acceso a ella yo creo que eso es sumamente importante una cosa es la transparencia otra cosa es la participación porque la gente va a ir a votar por convencionales por ustedes o por otros pero después como sigue participando la gente en el proceso o la gente es espectadora no más a través de los cabildos que yo creo que hay que refrescar ya se hicieron en Chile durante el gobierno el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se presentó un proyecto al congreso yo estuve ayer hablando con Mario Fernández a propósito del trabajo que se hizo en aquella oportunidad yo creo que hay que refrescar todo eso está bien lo hicimos un poco a propósito de la prueba a mi me tocó al igual que Daniel seguramente Alejandro hacer miles de zoom explicar por qué era importante reformar la constitución y creo que hay que reflotar un poco y sobre todo escuchar la sociedad civil e intermedia yo valoro el proceso de la presidenta Bachelet pero también es importante yo he leído los documentos y al final termina siendo siempre como una cuestión como de inspiraciones salen los principios de justicia igualdad medio ambiente y la verdad que nos aleja mucho de entender que es la constitución entonces yo voy a insistir mucho en el tema de información con participación o sea creo que el desafío tanto de los medios de comunicación como del gobierno los convencionales etcétera es que vayamos explicando de qué se trata esto para no generar esa expectativa porque si no vamos a empezar a discutir sobre el sueldo mínimo en la constitución la verdad que va a ser un engaño y claro vamos a tener a toda la gente afuera de la convención empujando cuánto sueldo mínimo tenemos que hacer la última pausa y ya volvemos con la conversación en aquí se debate estamos de vuelta en este primer capítulo de aquí se debate constituyente no se detuvo el debate tampoco en la pausa comercial acá la conversación está muy entretenida si la discusión va a ser más o menos así en la convención estamos bien digamos porque hay harta discusión pero en tono fraternal también Alejandro quería plantear el tema del acceso a la justa ¿cómo la constitución tiene que ver con eso? ¿cómo se garantiza el acceso a la justicia en la constitución? Sí, a ver primero la constitución nada es automáticamente ejecutable pero fija ciertas reglas en el caso de la justicia tenemos un problema primero el acceso a abogados hoy en día tu ASI tiene una corporación de asistencia judicial donde hay estudiante de derecha nos tocó estar ahí básicamente uno aprende embarrándola y esa cuestión es impresentable entonces hay un tema de abogados pero no exclusivamente abogados también hay otras formas de acceder a la justicia por ejemplo existan tribunales vecinales locales eso existe en muchas partes del mundo y permite que uno pueda resolver muchos problemas conflictos fácilmente rápidamente sin necesidad de ir a los tribunales en huérfanos donde además uno sabe que se va a esperar años para resolver cualquier cosa y otro sistema que también debiéramos empezar a incorporar es la mediación también es un instrumento que se debe a jugar mucho más incluso en el ámbito penal hay súper buenas experiencias porque además muchas veces la víctima lo que quiere es que sea reparada incluso que se le pida perdón en muchos casos más que que la persona sea sancionada y que además sabemos que no va a pasar y en la práctica al final se termina archivando y las personas pierden total confianza o perdemos total confianza en el sistema y algo de eso se puede porque evidentemente la desconfianza en la justicia la desconfianza en que haya justicia efectivamente aparece como un elemento muy fuerte la desconfianza en la justicia en Chile comparado con cualquier otro país no con los países de la OCDE ni hablar digamos está en un nivel muy muy bajo algo de eso es solucionable por la constitución si se puede colocar además hay un tema con las funciones porque la función jurisdiccional es una y la función disciplinaria es otra y hoy día están confundidas en la Corte Suprema y en las Cortes entonces también eso hay que separarlo creo yo ya que entramos al tema la función disciplinaria no tiene por qué estar en la son labores que hay que hacer entonces a mí no me gusta mucho y lo he hablado con algunos constitucionalistas que la función disciplinaria también oprime a los que están abajo que son jueces por ejemplo de primer grado o de primera instancia con la función disciplinaria los pueden castigar si algo no les parece además de revisar su sentencia es una cuestión y lo otro yo estoy absolutamente de acuerdo contigo respecto de la justicia de los tribunales vecinales es necesarísimo muy bueno aquí en Chile se hicieron tres cuestiones la penal se cambió laboral se cambió y familia se cambió puede gustar no o no pero funcionan y son mucho mejores civil no y policía local no y los vecinales yo me lo compro pero 100% la civil no se cambió entre otras cosas porque también era como agilizarle o en definitiva agilizarle la gestión a los bancos porque si tú haces todo rápido en civil entonces ya los grandes bufetes imagínate no era prioridad yo me acuerdo que lo debatimos en varios programas de gobierno o en algunos que me tocó participar yo creo que efectivamente de todas maneras con la justicia vecinal de todas maneras con la mediación pero en todos aquellos aspectos que no involucren particularmente la desigualdad brutal que tienen las mujeres para el acceso a la justicia porque si un hombre pobre no accede nunca ve a un abogado una mujer pobre nunca se sienta ni conoce la oficina de un abogado y las posibilidades tú lo has visto a propósito de la retención del 10% de cobrar las pensiones alimenticias de demandar cuidados directos y regulares con los hijos y otro tipo de cuestiones que derivan del derecho de familia y que efectivamente no están contemplados para qué hablar de poder acceder económicamente a una tramitación judicial por un intento de femicidio por un maltrato grave lesiones menos graves en los tribunales pimponeo entre el tribunal de familia y en los tribunales de garantía entonces ahí es necesario hacer reformas ¿son constitucionales todas? no, yo creo que hay que consagrar el derecho de todas las personas especialmente la mujer una vida libre de violencia y hay que la ley mejorarla en lo que hoy día está la ley de violencia integral ¿cuál sistema penal es garantista? ¿ustedes están de acuerdo con que es garantista? no, Daniel no considero eso ¿laura? no no, tampoco yo sí, Daniel te diría claro volviendo a lo constitucional yo creo que por ejemplo si se puede pensar en un servicio nacional por ejemplo se podría eventualmente o crear en la constitución o mandatar digamos que se cree y eso ya es relevante yo lo creo que tiene que haber un servicio ¿servicio nacional de qué? de hacer una justicia se podría hacer constitucionalmente se propuso claro, ¿cuál puede ser interesante? la autonomía constitucional que puede incluso accionar contra el Estado que eso puede ser interesante versus que dependa de algún ministerio ¿y esta defensoría unificada para las víctimas de la delincuencia que anunció por ejemplo el gobierno ¿un paso adelante en eso? es una política pública que puede ser cambiada con el próximo gobierno pero es una buena iniciativa es una buena iniciativa pero debería ser parte de un sistema ¿por qué? a ver es una cuestión política al final si a la derecha le encantan las justas de seguridad sí, por lo menos una cuestión medio política porque en fondo ¿a quién le interesa la derecha? la seguridad el negocio de la seguridad los delincios pero es mucho más importante está bien lo acepto pero es mucho más importante lo que nos decía Laura recién o sea, con la cosa del 10% descubrimos que un 84% de los papás corazón ya no estarían dicho así ni nada pero los deudores debían pensiones eso es mucho más escandaloso mucho más terrible porque esta ministra que estuvo a los 30 años hizo dos reformas en la ley para aplicar sanciones llevar a la cárcel retener el impuesto a la renta suspender la licencia de conducir lo digo solamente por tu denunciado entonces aquí se hicieron cosas lo que pasa es que no fue suficiente yo creo efectivamente el tema de las pensiones fue doloroso yo solamente quiero agregar que cuando hablamos del tema sobre todo de víctimas no se trata solamente de defensa jurídica eso es importante hay otro elemento incluso que son más valiosos por ejemplo el acompañamiento el apoyo psicosocial la información muchas veces solamente que en un informe porque efectivamente muchas causas no va a haber pruebas no va a haber capacidad del sistema ni las policías para investigar pero al menos que la persona pueda ser acompañada que si le diga qué pasó ya es mucho más satisfactorio Daniel muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa vamos a estar todos los jueves vamos a tener muchas otras secciones y programas además en serene porque queremos acompañar con todo este proceso constituyente pero los jueves la cita es aquí a las 10 y media de la noche para conversar con otras candidatas y otros candidatos también ya desde la próxima semana van a estar inscritos van a estar también independientes fuera de pacto así que les agradezco por haber sido los primeros a venir al programa muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado muy buenas noches y Gracias por ver el video.